¡Feliz Sábado Santo! Les habla Mauricio Cárdenas y los saludo desde la zona rural del municipio de Villavicencio, en el departamento del Meta. Quiero compartir con ustedes la columna que escribí el día de hoy en el diario El Tiempo. Su título es ¿Vamos para otro caudillismo? Cada vez estoy más convencido de que el país está perdiendo una de las mejores oportunidades para progresar, mientras otros siguen tomándonos la delantera. Venimos de dos décadas de progreso económico y social, interrumpidas bruscamente por la pandemia, pero con avances reales en muchos frentes. Retomar el ritmo de mejores resultados en lo social y en la infraestructura es realmente nuestro principal reto hoy como colombianos. Las secuelas de la pandemia se sienten todavía, especialmente en zonas rurales, como donde estoy en este momento, y especialmente en frentes como el de la pobreza y la educación. El país está estancado. Por ejemplo, el cierre de colegios, algo que hoy se cuestiona mucho, que haya tenido lugar, significó un retroceso de siete meses en términos del nivel de escolaridad de nuestros niños y niñas. La pobreza aumentó, también especialmente en las zonas rurales, y esto no lo hemos logrado recuperar. La promesa del presidente Petro de aumentar la cobertura de la educación superior tampoco se ha cumplido. Pero más allá de lo lamentable que resulta este grave rezago, lo más delicado es que nunca habíamos tenido tantas y tan buenas oportunidades para progresar. No hay muchos países que puedan ofrecer, al mismo tiempo, energías limpias y convencionales, minerales, tierra y agua para la producción de alimentos, y todo esto sin confrontaciones y tensiones con nuestros socios comerciales. El problema es que no estamos aprovechando la mano de cartas que nos ofrece la geopolítica actual, tan llena de desafíos, pero con muy pocos países como Colombia que pueden ofrecer soluciones en lugar de ser fuente de nuevos focos de tensión. Seguramente muchos pensarán que la administración de Gustavo Petro es el mayor obstáculo, y no les falta razón. No hay un clima propicio para la inversión. Como si fuera poco, la desconfianza es creciente entre el empresariado. Nadie se atreve a pensar más allá de la controversia que ocupará la atención la próxima semana. En ese contexto, todo el mundo hace apuestas moderadas. Algo que agrava el panorama es la inseguridad. Las encuestas de opinión, así como estudios cualitativos que he visto, son verdaderamente alarmantes. Desde los pequeños tenderos de barrio que tienen que pagar vacunas para poder operar, hasta los grandes empresarios preocupados por los secuestros, en todo el país hay un temor generalizado frente al avance de la criminalidad en sus múltiples manifestaciones. Y ni hablar de los sanguinarios ataques de las disidencias de las FARC o EMC, ¿Por qué, ahora convertidas en poderoso actor político, el rechazo a la estrategia de paz total, mal concebida y pésimamente implementada, acabará arrastrando el acuerdo de paz de 2016? ¿Por qué lo digo? Las encuestas son contundentes en señalar que la gente quiere que aparezca un bukele en el firmamento político colombiano. Y con él, la política de mano dura. Esta realidad refleja que, más allá de la incertidumbre que genera el actual gobierno, del desorden y su baja capacidad de gestión, hay un problema peor. Desde hace algunos años se ha instaurado en el país una nueva cultura política, donde hay una clara ausencia de liderazgos que promuevan la búsqueda de consensos y la concertación. Los liderazgos son, por el contrario, excluyentes y revanchistas. La política caudillista le ha ganado el pulso a la democracia liberal, más representativa e incluyente. Hay un gran número de colombianos que consideran que las 4G no son sinónimo de estafa, que las EPS funcionan mejor que todas las demás formas que hemos ensayado, incluyendo el control del Estado y el sector de la salud. Que no es conveniente que la mayor parte del ahorro pensional quede en manos del gobierno y que una reforma laboral que entorpece la generación de empleo no es una buena idea. Pero ese país, con sus empresarios, trabajadores, académicos, jóvenes, no encuentra cómo aglutinarse políticamente. Ese es el reto que tenemos hacia adelante. La fórmula no es difícil. Por un lado, no negociar con grupos armados, que son ante todo organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. En segundo lugar, rodear y empoderar a las Fuerzas Armadas. Y algo fundamental, necesario para el progreso y para aprovechar las oportunidades que tenemos, debemos asumir con pragmatismo que Estado y mercado se necesitan mutuamente, se complementan y que su trabajo armónico es la manera de acelerar el desarrollo y aprovechar las oportunidades que tenemos. No caigamos en nuevos caudillismos. Busquemos fortalecer esa democracia liberal. Busquemos ese canal para aglutinar a una gran cantidad de colombianos que no quieren ser parte de la polarización, que no quieren ser gobernados por caudillos, que quieren gobiernos pragmáticos, que den soluciones, que den respuestas efectivas y que encuentren las fórmulas adecuadas para que el país pueda aprovechar las enormes oportunidades que hoy nos ofrece la geopolítica. Nuevamente, feliz Sábado Santo. Les habló Mauricio Cárdenas.